Yo sé que no vendrás Ay, como el mío, dejar y la viven Ay, en este mundo de tristeza Dejar y la viven, ay, mi manera Yo quiero ser, ay, nada más Prefierar ir y recordar Un nuevo amor, tanto mejor Quisiera olvidar tanto lo dejó Quisiera vivir, ay, nada más Oh, see my way Quisiera vivir Yo sé que no vendrás Por eso ya tanto la olvido Dejar un nuevo amor Tanto mejor, ay, como el mío Dejar y la viven, ay, en este mundo De tristeza Dejar y la viven, ay, mi manera Quisiera Yo quiero ser, ay, nada más Prefierar ir y recordar Un nuevo amor, tanto mejor Quisiera olvidar Quisiera olvidar tanto lo dejó Quisiera vivir, ay, nada más Oh, see my way Lo, 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 lo Yo sé que no vendrás Por eso ya tanto la olvido Dejar un nuevo amor Dejar un nuevo amor